Juntos construimos la provincia que queremos Productores de Plátano Barraganete de Nuevo Israel y Las Delicias recibieron con gran satisfacción dos centros de acopio construidos por la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas con el apoyo de la Embajada de Japón Para nosotros los campesinos es un honor, es un orgullo tener donde venir a depositar lo que produce nuestra tierra Ahora somos muy felices compañeros en tener el sueño realizado Las construcciones cuyo costo de inversión es de 86 mil dólares están equipados cumpliendo los estándares de calidad exigidos por el mercado para fortalecer la competitividad de los pequeños productores del sector Nuestra idea es seguir cooperando con la Prefectura para mejorar aún más la calidad de vida de todos ustedes y hasta este momento se han ajustado un total de 40 proyectos en las áreas de salud, educación, construcción de puentes comunitarios sistema de riego e inclusión social, etc. Cada centro de acopio está conformado por un galpón de procesado de la fruta con cuatro ambientes bien definidos área de procesamiento y empacado tanque de lavado una bodega para materiales de empacado y un ambiente de carga de la fruta y descarga de materiales para el empacado Con esta entrega se benefician las asociaciones Los Almendros y Uniprocan así como a productores de la región Santo Domingo de Los Áchilas es parte de este país productor de banano Santo Domingo de Los Áchilas es parte de este país productor de plátano Santo Domingo de Los Áchilas es parte de este país de producción de cacao y lo que estamos haciendo entre todos es sacar adelante a nuestro país dejar en alto a nuestro país y demostrar que aquí en Santo Domingo de Los Áchilas tenemos productos de calidad no solamente para el consumo local sino también para exportar con la entrega de una placa de reconocimiento y el anuncio de la próxima instalación de una planta de procesamiento de harina de plátano con el apoyo del pueblo de Japón finalizó el acto realizado en el sitio Aguas Claras perteneciente a Las Delicias Juntos construimos la provincia que queremos